Hoy es un día triste mi amor, nos dimos cuenta que llegamos al fin, fin de un camino y fin de un amor, y nos dimos cuenta los dos. Fue maravilloso pasar esos días felices que puedo recordar, se apaga la llama, se apaga el amor, pero el corazón siempre sentirá que eres algo especial, que no habrá nada igual, por eso te pido que no haya rencor, si nos vemos de nuevo amor. Fueron tantos los días felices, fue tanto el amor que me diste, júramelo sin rencor. Te deseo todo lo mejor, que lo que aprendimos nos sirva a los dos, adiós mi vida, ya sabes que yo por ti sentiré. Que eres algo especial, que no habrá nada igual, por eso te pido que no haya rencor, si nos vemos de nuevo amor. Fueron tantos los días felices, fue tanto el amor que me diste, solo júrame por favor, que no habrá rencor, si nos vemos de nuevo amor. Siempre habrá algo especial entre tú y yo, que entre los dos todo seguirá sin rencor, sin rencor. Si buscas un amigo, si buscas un amigo, a tu lado me tendrás. Fueron tantos los días felices, fueron tantos los días felices, fue tanto el amor que me diste, solo júrame que no habrá rencor. Siempre habrá algo especial entre tú y yo, sin rencor. ¡Gracias!